No se autorizan más concesiones para el transporte público, afirmó el diputado local e integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, Federico Ángel Badillo Andiano, al señalar que se han realizado estudios profesionales, que arrojan como resultado que solo en algunas áreas en el Estado requieren de autorizaciones, pero estas se realizan sin compadrasgos. Hicimos más que nada poder meter trabas o obstáculos para que no se abra libre albedrío las concesiones o los permisos, porque muchas veces los que quedan en este tipo son la gente que tiene, son más allegados y todo. Yo les comentaba al interior de la Comisión que quién va a decidirlo, porque bueno, haciendo uso, dice, si yo tengo algún poder, pues yo puedo agarrar dos, tres concesiones. No, el que ya está trabajando dentro de esto y que tiene con qué corroborarlo, hay licencia incluso donde te manejas para chofer de cierto tipo de actividades, en eso lo vamos a manejar. Y los taxistas en el momento que gusten y cuando tengamos tiempo platicamos con ellos, no solo los taxistas. En taxistas no se va a abrir más, quiero decirles que no se va a abrir más concesiones. Hay un estudio que ya manejó la Secretaría de Comunicaciones, en la cual dice cuáles son los requerimientos de vehículos para poder otorgar los permisos. Dio a conocer que el Congreso del Estado va por la regularización de transporte ejidal, donde se han presentado varios problemas, principalmente en la región huasteca. Para adelante la iniciativa que va a regularizar a todos los vehículos que apoyan en las cuestiones equidales y los mixtos. No con esto se van a abrir nuevas concesiones, se les va a dar un permiso siempre y cuando cumplan con la normatividad que tienen para trabajar un año. Y al año se les va a volver a revisar sus vehículos y todo esto. La idea aquí es, efectivamente en la huasteca, parte de Río Verde también tiene la problemática de que no están regularizados. La Secretaría de Comunicaciones no tiene un control sobre ellos. Aunado a esto, cuando ya se vea el decreto y se empiece a hacer la regularización de estos vehículos, entra otra nueva iniciativa que propuso tu servidor a través del gobierno del Estado también, en la cual entonces sí se va a decomisar el vehículo que ande haciendo mal uso de eso. Primero hay que regularizarlos y después hay que actuar. Informó que las recientes manifestaciones de concesionarios se deben a una desinformación y falta de comunicación con la Secretaría. Efectivamente hay mucho desconocimiento. El día de hoy a mí me encontró también personas de aquí de Río Verde, un taxista, para ver si iban a dar concesiones. Concesiones no se van a dar más. Se va a checar un censo que ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene, para en base a eso ver la necesidad, los vehículos que se requieran van a ser los que se van a autorizar un permiso por un año y que se va a estar renovando constantemente. El que no cumpla se acabó y se termina con eso.